Estamos aquí para mantener una reunión de trabajo con la Asociación de Hosteleros de la Ciudad, una reunión que viene motivada por la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del nuevo decreto de modalidades de ocio y horarios de apertura de locales de hostelería. Se trata de un decreto que creemos va a ser muy perjudicial para el sector de la hostelería. Desde luego en el Ayuntamiento de Almería no tenemos ninguna intención de acabar con las terrazas de nuestra ciudad. Creemos que existe una fórmula sostenible en la que se garantice el descanso de los vecinos, en la que cualquiera en su casa pueda tener una calidad razonable, pero eso nunca poder ir en contra de un sector que crea muchísimos puestos de trabajo y que se convierte en uno de los principales atractivos que tiene la ciudad. Almería es una ciudad mediterránea con muchas horas de sol, con un buen clima, que tiene una clara vocación turística y que encuentra en el sector de la hostelería uno de sus principales atractivos, máximo el año que viene, cuando vamos a ostentar el título de Capital Española de la Gastronomía y queremos que este sector se convierta en el vértice angular de toda nuestra política en materia de turismo. Y es por eso que hoy mantenemos aquí una reunión, primero para ponernos a su entera disposición, tenemos a todo el equipo de la Gerencia Municipal de Urbanismo trabajando para ver de qué manera podemos regular la aplicación de este decreto, un decreto que creemos que mata mosca a cañonazos. Estoy seguro que existen otras fórmulas para poder conciliar los intereses de los vecinos y los intereses de la hostelería. En cualquier caso, nosotros creemos que el decreto no está claro. El decreto habla de la necesidad de justificar la excepcionalidad en la instalación de las terrazas. Se trata de un aspecto que los propios técnicos en los diferentes ayuntamientos no terminan de ponerse de acuerdo y es por eso que vamos a solicitar formalmente una instrucción que aclare ese punto del decreto y en tanto en cuanto no se diste esa instrucción y todos los ayuntamientos, todos por igual, tengamos las mismas normas. No puede ser que en unas ciudades haya más o menos facilidades que en otras. En tanto, en cuanto no se diste esa instrucción, nosotros vamos a solicitar la suspensión cautelar de este decreto que, como digo, creo que mata mosca a cañonazos y que la solución para garantizar el descanso y la confortabilidad de los vecinos no puede ser acabar con todas las terrazas en Andalucía. Hoy lunes, la verdad es que nada más tener contratos telefónicos, el alcalde se ha ofrecido para tener esta mesa de trabajo. Y bueno, pues ese decreto de la Junta de Andalucía, ese nuevo nomenclado en relación a la hostelería y a las terrazas y a la ley del ruido, pues que es cierto que es muy generalista y tenemos que ver caso por caso y la verdad es que hay muchísimas miles de puestos de trabajo que dependen no solamente de Almería, sino de toda Andalucía, directamente de las terrazas de nuestra región y bueno, queremos ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo porque el turismo es un sector estratégico en nuestra economía. Gracias. 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 Gracias.